Y a propósito de los resúmenes informativos y de más información que hay, Violeta, pues ayer Claudia Sheinbaum la agarraron ahí otra vez en su vehículo, ya saliendo, y le preguntaron por esta reunión, encuentro con Martí Batres, Violeta, y Martí Batres, pues finalmente aparece en escena dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum en esta entrevista, pues de esas llamadas banqueteras, aunque iban ya en su vehículo, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta electa sobre Martí Batres. Bueno, ahora lo voy a subir a la red, vinieron unos inversionistas, fondos de inversión, que fueron a ver al secretario de Hacienda y después me querían conocer, y platiqué con ellos, muy entusiasmados de nuestro país, de invertir en México, de los nuevos proyectos, y... Con varios compañeros, nada. ¿Comprometieron algún monto de inversión? No, 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 más bien fue una reunión para conocerlos. Ahora les pasamos los nombres. ¿Y la reunión con Martres? Con Martí, pues estamos viendo cómo me va a ayudar. Ya luego les platico. ¿Y en qué quedaron? Ya, ya luego les platico. Sí, se va a venir a trabajar conmigo. Estoy muy contenta. Gracias. Ya, ya les voy a platicar, pues ya. Pronto les platico. Ya, la próxima semana. Ya no van a quedar tantos jueves, así que yo creo que ya a diario voy a presentar a alguien más. Si no es que ya presento a todos juntos. Gracias. Pues Violeta, con la noticia de que Martí Bates se va a incorporar al gabinete de Claudia Sheinbaum, todavía no se sabe dónde mero, pero bueno, pues esa es, creo que una buena noticia, Violeta. Sí, muy, muy buena, Ernesto. Desde mi perspectiva también hemos visto, incluso celebramos mucho parte de cómo ha llevado algunos nombramientos en la Ciudad de México. Vimos primero que nombró a Inti Muñoz Santini. Digo, eso es punto y aparte de lo que estamos diciendo, que ya tendremos que ver dónde se va a colocar, dónde lo va a colocar como parte de su gabinete. Suponemos que no tendrá un cargo menor, así es que ya estaremos viendo dónde, pero punto y aparte de eso, todo lo que o lo que ha estado haciendo en la Ciudad de México me parece pues atinado. Y el nombramiento y reconocimiento desde mi perspectiva, pues a varios líderes estudiantiles, Ernesto del CEU, pues me parece que hay que aplaudirlo. Lo estábamos platicando, por ejemplo, este nombramiento que hizo de Inti Muñoz, que ahora es secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y hace unos días que nombró como secretario de Cultura a Argel Gómez, que también nos parece muy importante. Ambos egresados, curioso, del CCH Sur, ellos dos, Inti y también Argel, que fueron parte fundamental del movimiento estudiantil Ernesto. Ya no de aquel CEU de los años 80, sino ellos ya, pues más bien haciendo una defensa frente a este intento de privatización que hubo en la época de Sarucán en la Universidad de Ernesto. Así es, así es, Violeta, pues son parte, parte de las noticias y de los adelantos que va dando ya la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y como bien señaló también Claudia Sheinbaum, Violeta, pues ya se le acorta el tiempo en el que va a tomar posesión. Así que, pues señala que posiblemente ya diariamente estará presentando nuevos integrantes que se van sumando, que se irán sumando, pues a esta, al gobierno de Claudia Sheinbaum. Todavía hay, pues está el tema de la tesorería, está, pues quién va, quién va a quedar también en lugar de Adelfo Regino. Bueno, en fin, creo que ahí hay varios, varios nombramientos que todavía, pues estamos esperando a ver quién va a entrar ahí, ¿no? Sí, sí, hay muchos, muchos nombramientos del gabinete ampliado, Ernesto, de esos falta todavía ese gabinete ampliado, que es también muy, muy importante, porque muchos de ellos son los que operan, Ernesto. Entonces, eso será fundamental. Gracias.